Música Saludos amigos de mi amado Perú y un fuerte abrazo virtual a toda la aldea global, rumbera, salsera y mambera. Iniciamos vuestro programa Salsa con Causa. El Olimpo del Oído Salsero por Mambo In Radio. Y no te olvides de nuestras lecciones de oro para el salserito de hoy, cortesía de Salsa con Causa. Primera lección, la salsa no es género musical, es simple etiqueta comercial abreviante de género musicales cubanos. Y mucho cuidado, que hay una serie de sonidos y ritmos que se hacen pasar por salsa, cuando en verdad no lo son. Asimismo ten cuidado, que hay muchos salseros que se dicen ser tales, pero en verdad no lo son, son simples mercachifres. Segunda lección, en verdad de verdad es lo primero que tienes que saber es identificar que género musical cubano está sonando como salsa en entre comillas, tal como el guaguancó, el son, la huaracha, el chachachá, la rumba, el mambo, el mozambique, etcétera, etcétera. Y si está en las claves del 2x3 o en el 3x2. Si no sabes eso, no sabes nada de salsa, mi muy estimado amigo salserito de hoy. Y no lo olvides. La melancólica y lenta balada, nació en la fría Europa campesina. Y nada tiene que ver con los ritmos afrocubanos, por lo tanto, la baladita salsita es basofia comercial. Porque es la mezcla espuria, torpe y contranatura, de la lentitud musical triste, fría y soporífera, con la alegre, caliente y frenética rumba. Y esa fusión es impostada, y forzada, y contrahecha. Tercera lección. Ser salsero no significa ser sobón y adulador de cantantes y orquestas única y exclusivamente. Y menos aún, significa ser esclavo mental y espiritual de una sola escuela salsera, sea del país que sea. Hay muchos sobones gratuitos, pero también hay mermeleros o disques periodistas que cobran por lo bajo para alabar y adular a cantantes de orquestas mediocres. Sobre todo, de la baladita salsita. ¡Ten cuidado! Esos mermeleros que se dicen periodistas no son salseros, son vulgares mercachifles que engañan a los salseros novatos y de corazón. Y son fáciles de identificar, oiga usted, si sigues nuestras recetas, los vas a identificar. Cuarta lección. Nunca disfrutarás del buen arte musical si eres fanático, porque desecharás y despreciarás excelentes creaciones artísticas en sus diferentes géneros. Por favor, es en tu capricho o tu fanatismo o tu ignorancia salserita, entre comillas. Ser fanático o coleccionista o periodista, disque salsero y sordo, repito, sordo, esa es la peor desgracia y maldición en contra del buen arte musical. Y lamentablemente esos especímenes antedichos han crecido y se han expandido como la mala hierba. Oiga usted, hay que podar el jardín de la verdadera salsa y en ello colaboraremos. Quinta lección. Aquí en Salsa con Causa nos interesa sustantiva o esencialmente el buen arte musical respetando las escuelas salseras de Nueva York, Puerto Rico, Venezuela, Colombia y Perú. Por igual, ya que nadie es mejor que nadie. Cada escuela salsera tiene sus propias peculiaridades impuestas por sus condicionamientos nacionales, históricos, culturales y folclóricos. El placer auditivo o el homenaje al oído musical es lo primordial para nosotros. La oreja no existe para Salsa con Causa, solamente existe el cultivado y exigente oído musical. Y que quede bien claro y contundente, en Salsa con Causa no queremos convencer, ni vencer a nadie, señor. En Salsa con Causa simplemente somos, sentimos y vivimos nuestra música con honestidad y con veracidad y con estética. En Salsa con Causa no nos interesa el premio denominado Los Sobones de Puerto Rico Salsero. No, señor, eso no nos interesa, ni ese ni otro tipo de premio. En la producción, dirección y conducción, su modesto servidor y amigo Jaime del Castillo, de profesión abogado con maestría en ciencia política. Periodista, samarquino y politólogo, asimismo soy catedrático universitario, investigador en ciencias sociales, crítico, conferencista, articulista, melómano y coleccionista. Y a nuestro siempre inquieto asistente técnico salsero, Arturito del Castillo ya. Y para empezar con esta nueva edición de Salsa con Causa, y como es de costumbre ya en nuestra parrilla musical semanal, escucharemos una excelente producción peruana más que peruana, inca, a mucha, un rayo orgullo. Se trata del número musical titulado Búgalú en Ambiente. Canta Víctor Fuentes y ejecuta musicalmente Alfredito Linares y su orquesta. Para el álbum, gózalo, Búgalú Tropical volumen 4 con el sello Bambisul. Te seguimos demostrando, salserito de hoy, que Perú fue una potencia en materia de Búgalú y en ese extremo fuimos muy superiores a Fania, que destruyó al Búgalú. Búgalú, pide la gente. Búgalú, sale caliente. Búgalú, pide la gente. Búgalú, está en el diente. Búgalú, pide la gente. Búgalú, está en el diente. Búgalú, pide la gente. Búgalú, está en el diente. Búgalú, pide la gente. 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 B ¡Baila mi lugar! ¡Baila mi lugar! ¡Baila mi lugar, no te sabrón! ¡Vamos! Vamos a gozar así, vamos a bailar con Marilu Ponte a duro nene, ponte a duro Excelencia musical con el gran maestro de la trompeta cubana Jesús Alemañi, ex integrante de la triunfadora agrupación Sierra Maestra que dirigió el otro gran maestro Juan de Marcos González en Cubita la Bella Se trata del número musical titulado Canto al Monte, canta Rolo Martínez y que ejecuta musicalmente Jesús Alemañi y su orquesta Cubanismo para su tercer álbum Reencarnación con el sello Hannibal Record del año 1998 Los grandes maestros que grabaron esta tercera placa y en el tema que nos concita fueron al bajo Carlito del Puerto, al bongo Alberto Hernández La Noche Carlos Godínez Alguiro y Claves, Tatagüines a las congas Ignacio Nachito Herrera al piano, Emilio del Monte a los timbales al tres Pancho Amat, al trombón Sergio Luna, Longcham en las trompetas Luis Alemañi, El Tío y Yaure Muñiz en los coros Fernando Ferrer El Jíbaro, Jesús Alemañi, Lázaro Miguel Rodríguez solo del maestro director Jesús Alemañi Todo el mundo le canta al monte Porque tiene inspiración, se le canta con brazo En el monte está el simzonte, en el monte está el yarey En el monte está la yarey y el palo con curujey Si tú quieres cortar palo y escuchar bien al simzonte Coge el machete pa'l monte, que el monte no es nada malo Coge el machete pa'l monte, que el monte no es nada malo Coge el machete pa'l monte, que el monte no es nada malo Una tarde estaba yo, muerto de hambre merendando Me encontré una mata de mango, cagadita de ciruelas Me puse a tirarle piedras, creyendo en las avellanas Sale una vieja me llama, muchacho deja esas nueces No sigas tirando piedras, que son limones franceses El machete pa'l monte, que el monte no es nada malo Coge el machete pa'l monte, que el monte no es nada malo No hay nada malo No hay nada malo No hay nada malo En el monte puse un palo Como un trapo colorado El machete pa'l monte El monte no hay nada malo Lo mismo soy tu payaya en el monte Yo soy para encaucar Coge el machete pa'l monte Que el monte no hay nada malo ¡Acau! ¡Acau! Con ponte niña con ponte Con ponte, con ponte Con el machete pa'l monte Que el monte no hay nada malo Que el monte no hay nada malo Allí verás al cinzonde El machete pa'l monte Que el monte no hay nada malo Más excelencia musical con otro bello tema Se trata del título Linda Melodía Y que ejecuta musicalmente El gran maestro del trombón cubano Generoso Jiménez O Tojo Aquel a quien el gran Benny More Le dijo para la eternidad Y su mayor gloria Generoso Que bueno toca usted Pues bien Ese imbatible Y paradigmático maestro De la vara Nos ha dejado Un imperdible Y valioso Álbum Titulado Generoso Que bueno toca usted Con el sello Music House Del año 2002 En esa placa Grabaron Un equipo De lujo Así que Ese terciopelo musical Va para tus oídos Mi estimado Salserito de hoy Aquí no escucharás Trompetitas cepilladas Por la computadora Y que la hacen pasar Por salsa Cuando es la mezcladora Y la computadora La que hace todo el trabajo Y te lo venden Por salsa En el hoy por hoy Aquí Escucharás una joya Musical cubana De la mejor cepa Y un rico manjar Para el oído Y un rico manjar ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 De Mario Bausá Se trata del número musical titulado Minor Rama Para su álbum Root of Afro-Cuban Jazz Machito and His Orquesta Del año 1958 Aquí escucharás A los padres de Latin Jazz O sea, si no tienes este LP No sabes nada de ese género musical No sabes nada de ese LP 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 ¡Gracias! 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 Y lo muy particular y sabroso de soñar del maestro Jimmy Zabater y la Big Bang de Tito Rodríguez Jr. es muy idónea para este tema. ¡Gracias! 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 A barra bariba y cumbiaremos A quien no vive, vive mi cumbiaremos A barra bariba y así lo haremos A barra bariba y cumbiaremos Chequea, chequea mi cumbiaremos A barra bariba y cumbiaremos Cúmele, 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 cúmele Abariba, cúmele Abarabariba Yeah Música A barriba cumbiaremos A barriba cumbiaremos A barriba cumbiaremos Quien no vive vive mi cumbiaremos A barriba cumbiaremos Cúmele, cúmele, cúmele A barriba cumbiaremos A barriba cumbiaremos A barriba cumbiaremos En cuartilla estamos y gozaremos A barriba, cuñada A barriba, cuñada A barabarriba A barriba, cuñada A barabarriba y así lo haremos A barriba, cuñada En cuartilla estamos y gozaremos A barriba, cuñada Cúmele, que cómele, que cómele Que cómele, que cómele A barriba, cuñada A barriba, cuñada A barabarriba que bailaremos A barriba, cuñada Tiene un excepcional montuno de piano en el género de Guahuancó Y como es distintivo de un buen tema saltero Esta vez se trata del número musical titulado Emae, Emae Autoría del maestro pianista venezolano Ray Pérez Canta el gran sonero Perucho Torcat Ejecuta musicalmente Ray Pérez con los dementes Para su álbum Ray Pérez con los dementes Vuelven los dementes con Ray Pérez Sello, disco, moda Año 1972 Tremendo Guahuancó Con cadencia y sabrosura Y un piano Que te pone la alfombra Del ritmo y el swing legal Si quieres amigo mío llegar a viejo No bonches todos los días porque no es bueno Busca siempre en los ancianos un buen consejo Sé sencillo, buena gente y sin complejos Pero si tú quieres amigo mío llegar a viejo No donches todos los días porque no es bueno Busca siempre en los ancianos un buen consejo Sé sencillo y buena gente y sin comprender El que no ponga el consejo no llega a viejo, no llega Lo malo de este mundo es ser diferente y si tú eres cuerdo te dicen de mente El que no ponga el consejo no llega a viejo, no llega No llegas a viejo dicen de mente porque está pureto y todavía tiene lo que El que no ponga el consejo no llega a viejo, no llega No llega a viejo, no llega a viejo, no llega a viejo el que es mala gente El que no ponga el consejo no llega a viejo, no llega Y si tú quieres llegar a viejo dale a la vida oye lo que te pide y dale bien El que no ponga el consejo no llega a viejo, no llega Y en este mundo de locos se va a imponer el tesón ya que locos somos todos el nuevo El que no ponga el consejo no llega a viejo, no llega Lo loco, lo loco del pueblo, loco lo que conocemos, loco 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 lo que hace en la historia Lo que no ponga el consejo no llega a viejo, no llega No llega a viejo, no llega, no llega a viejo el que es mala gente El que no ponga el consejo no llega a viejo, no llega Lo malo de este mundo es ser diferente, si tú eres cuerdo te dicen no podemos El que no ponga el consejo no llega a viejo, no llega No llegas a viejo dice que mente oye porque tú eres muy mala gente El que no ponga el consejo no llega a viejo, no llega EMA EMA E Yo vengo aquí a hacer justicia, cantante ya un cuidado Y así centró en su primicia ser aquí recordado EMA EMA E Fueron grandes sin el canto y en su vida ciudadana Y hoy merecen nuestro llanto cuando doblan la campana EMA EMA E Recuerdo el Gran Cacarita también a sermio Rodríguez Música Que radiota allá en el cielo Pormencoró alguna vez Para que sigan triunfando Sin tener ningún revés Música El gran Benny More Música Paulina Valencia La, la, la Música Excelencia de golerista Excelencia de cantante Excelencia de acompañamiento musical Se trata del inmortal tema Sabor a mí De la autoría de Álvaro Carrillo De México Canta el Frank Sinatra Sudamericano Javier Solís De potente y nítida voz Y su timbre cálido Afinado y único Con su magistral melodía Y estilo interpretativo Para su álbum Enamorado de ti Con el sello CBS Del año 1959 Nunca aceptaré Que Héctor Lavó O Cheo Feliciano O Ismael Miranda O Andy Montañez O Peter Conde Rodrigo Son boleristas Nunca lo aceptaré Porque no lo son Son pésimos cantantes de boleros Basta simplemente Comparar al pequeño Gigante mexicano Javier Solís Con cualquiera De los cantantes Antes mencionados Y me darán la razón Ser bolerista Es un grado superior De cantante Y ser sonero No es suficiente Para ello señor Por eso es que crearon La baladita salsita Fue Para que cualquier mediocre Engañe a los incultos Y a los sordos Toma nota Salserito de hoy Tanto tiempo disfrutamos Este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Yo tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí No pretendo Ser tu dueño No soy nada No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida De mi vida Doy lo bueno Yo tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Sabor A mí Excelencia de dulzura salsera Excelencia de sabrosura Excelencia de sonero y acompañamiento musical Excelencia en la originalidad Nos referimos al número musical titulado Dulzura De la autoría de José Lebrón Canta Pablito Lebrón Tremendo gigante Y cantante de los cantantes Y que ejecuta musicalmente Los Lebrón Brothers Para su álbum En la unión está la fuerza Con el sello Kotic Del año 1972 Lo que vas a escuchar es calidad Arte y nobleza salsera Se trata de los hermanos Lebrón Señor La indiscutible orquesta De su latino en salsa La más refinada y elegante Y perfecta Del mundo Pero claro Si no sabes lo que es Zul Nunca podrás valorar esta música Elegante Con mensaje Y bella Si no sabes algo de ellas Menos aún Si escuchas solamente el bajo Podrás valorar el componente de fan Que le imprimieron a este bellísimo tema Pero claro Si no sabes que es fan No te importará un comino este tema En ese solvente y solio solo de conga De Carlos Lebrón Tienes suficiente para demostrar Tu bravura salsera en la baldosa Y la dama Para dejarte en shock Con su elegancia y donosura salsera Y los Lebrón Inteligentemente hicieron corto este tema Y que encabezó esa memorable placa Para la gente que sabe de música Y con cultura De lo bueno y sabroso Poco señor Entonces Salsa es cultura definitivamente Y un sordo nunca será salsero Si previamente no abrió sus ojos Y se quemó las pestañas Para culturizarse un poco Antes de escuchar Arte musical ¿De qué vale que seas coleccionista Si no tienes cultura universal? Serás un tonto Que compra y compra cualquier cosa Y a eso le irás Salsa brava Y a sonar el son Y a sonar el son A todo un quité Al número cuatro Yo les canté Como fue prometido Empezó a beber El ritmo que yo les traigo Para poderlo a gozar Mira Margot Es lusura que te toco yo Educación Muy buena Como puede niños Lo espero Desde luego Enseñar Esto se 3 Al número cuatro Y a personas Cuidemu Quidem Cuidem Cuidem Ya Y Cuidem 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 Las Cuidem Cuidem Es dulzura que te toco yo Dulsura de la sabrosa Porque yo quiero cantar Es dulzura que te toco yo El ritmo lo traigo ahora Para ponerle a gozar y guarachar Es dulzura que te toco yo Como el bebé prometido Ahora quiero cantar Es dulzura que te toco yo Dulsura El mejor sonero que tuvo Bobby Valentín Fue el cano extremera Sin lugar a dudas Pero el odio y la roña Entre el cano extremera y Bobby Valentín Es tan fuerte Que Bobby Valentín Ha dicho que su mejor sonero Fue Marvin Santiago Lo que es falso pues Cano extremera es el mejor sonero Que tuvo Bobby Valentín Con su voz potente Limpia y plástica Que se adapta a cualquier melodía Y es un sonero de mente ágil y creativo Demostrado en mil tarimas Lo conozco personalmente Y he bailado con su arte musical en Lima Y lo atestivo Es una máquina de sonar Así que Bobby Valentín Es un pinocho redomado Ya que después de cano extremera Viene Johnny Vázquez Otro gran sonero Que fue el que más grabó Con Bobby Valentín Y después quizá En tercer puesto Podría estar Marvin Santiago Con su voz impostada De siempre Cano extremera Nos interpretará El difícil tema Para cualquier cantante Titulado Manuel García Con los coros De Charlie Aponte Y Johnny Vázquez Y ejecuta musicalmente Bobby Valentín Y su orquesta Para su álbum Bobby Valentín Con el sello bronco Del año 1980 Vamos a recordar Con cariño Un suceso Que hace tiempo pasó Un sujeto Conocido Delincuente Y malhechor Fue que un día Tuvo una flaqueza A su primer amor Visito Y lo estaba Esperando Y ahí su vida Acabó Primer amor Triste fue Gran ilusión De mi ayer Yo recordando Desespero Pues no puedo Ya tener El amor Mío Que una vez Perdí Manuel García Manuel García Manuel García Rey de los campos Terror de la policía Y lo estaban esperando En casa De su primer amor Para quitarle la vida Pero por qué no lo mataron En el campo de batalla Si es que miedo Le tenía Manuel García Manuel García Rey de los campos Terror de la policía Y fueron con rifles Ametralladoras Y dinamita Porque fallar No querían Tratatatá 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 Las escopetas Se oían Manuel García Manuel García Rey de los campos Terror de la policía ¿Dónde estaba Manuel? Nadie sabía Alguien de la guerrilla Chotearía Vamos a buscar Quién fue el que habló Y vamos a matarlo A sangre fría Manuel García Manuel García Rey de los campos Terror de la policía Oye Mario Román ¿Tú sabes quién fue El que ha hecho Tía Manuel? ¿Sí? Pues dímelo melódicamente Más dedos Mario Más dedos ¡Ajá! 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 Entrégate Mario Música Manuel García, Manuel García Rey de los campos, terror de la policía Y ese día andaba con él uno de sus guerrilleros Que los niños crudos se comían Y el tiroteo empezó, enseguida el embaló Los pantalones se le caían Manuel García, Manuel García Rey de los campos, terror de la policía Cuando Manuel murió todo el mundo lloró Las mujeres sufrían Porque dicen que en el amor Manuelito A todita la complacía se las estaba jugando fría Manuel García, Manuel García Rey de los campos, terror de la policía Música Y para culminar nuestra primera hora En gran forma y brillante estilo Escucharemos un tema peruano El Rey contra peruano Se trata del número titulado Bugalú Guerr Que ejecuta musicalmente Alfredo Linares y su sonora Para el álbum Gózalo Bugalú Tropical Vol. 3 Con el sello Bampi Zul Que quede claro El Perú fue una potencia mundial en Bugalú Lo hicimos en gran cantidad y de buena calidad Y en ese extremo fuimos superior A la misma afania que odiaba al Bugalú Música Si señor, para todas las nenas Bugalú Everybody Oye mi Bugalú Muchacha, bailalo y tu verás Que rico es Oye mi Bugalú Muchacha, bailalo y tu verás Que rico es Bugalú Con Alfredito Linares Oye mi Bugalú Muchacha, gózalo y tu verás Que bueno es Oye mi Bugalú Muchacha, gózalo y tu verás Que bueno es Música Qué rico, qué suave Ay mami Mi Bugalú Qué rico, qué suave Ay mami Mi Bugalú Música Qué rico, qué rico, qué suave Ay mami Mi Bugalú Ay mami Música 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 CC por Antarctica Films Argentina